Samuel Obrae ocupó varios puestos en la política. Secretario de Estado para India, ministro del país de Gran Bretaña, en 1935 y 1937, embajador en España, que además obligó a España a mantenerse neutral, aunque lo que no pudo evitar fue que Italia, la Italia Mussolini, la Italia fascista, conquistase Etiopía. Samuel Obrae fue político británico, conservador y miembro fundamental de la comunidad de inteligencia internacional que sirvió en diversos puestos clave en el gabinete de los gobiernos conservadores en los años 20 y 30 años. Aunque no pudo impedir la conquista italiana de Etiopía por parte de la dictadura fascista italiana de Mussolini, pero ocupó, como he dicho, varios cargos. Primero, ocupó el cargo de ministro de Interior de Gran Bretaña a Reino Unido en el año 1935 y 1937. También secretario de Estado para India durante cuatro años, embajador en España durante cuatro años, exigiendo, donde exigió a la dictadura franquista neutralidad en el conflicto, es decir, en la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que Samuel Obrae fue una de las figuras más importantes del primer tercio del siglo XX en la política británica, pero no solo británica, sino europea y también mundial. Una figura además que fue de las más destacadas de su tiempo. Con ello, finalizo y comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la política británica anglosajona, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós. Saludos, adiós.